Olimpo de Bahía Blanca, fíjense esta jugada. El hondureño Bennett, sigue Bennett, sigue Bennett, sigue Bennett. Argentinos ganaron 1 a 0 precisamente con gol del Morocho, del Moreno. Una oportunidad realmente fantástica, era el gol del campeonato, si lo llegaba a ser. Un triunfo muy importante para los argentinos juniors. Como visitante, ahí está. Entonces en el segundo periodo, el gol de Bennett. Para el equipo de La Paternal, que dirige Osvaldo Sosa. Que ganó 1 a 0 el cabezazo. Y la victoria en Bahía Blanca de Argentinos Juniors. El equipo de Olimpo. Iba a tener esta oportunidad. Que el arquero Lanari iba a tapar realmente bien. Pero el árbitro, que fue Héctor Boxler, anuló y dijo que se tenía que hacer de nuevo. Pero el jugador de Olimpo de Bahía Blanca terminó tirándolo por encima. De travesaño, el festejo de la gente de Argentinos. Argentinos ganó 1 a 0 en Bahía Blanca. El equipo tuvo muchas oportunidades. En el primer tiempo, pienso que desperdiciamos 4 oportunidades. Y en el segundo no tuvimos tanta claridad. Ya que a raíz del gol, pues ellos se vendieron el tiempo.